Chema, hay una loco pichinche Hay una loco pichinita que no cree na' bom Y una loco pichinche Y una loco pichinita que no cree na' bom Y una loco pichinche Y una loco pichinita que no cree na' bom Y una loco pichin Y una loco pichinche Y una loco pichinita que no cree na' bom Y una loco pichin, y una loco pichin, ta' que no creen a bo Y una loco pichin, ta' que no creen a bo Que ma ay go dedé, e ta' loco, ay go dedé Que ma ay go dedé, e ta' loco, ay go dedé A su maicotita loco, ay go dedé, ta' loco, ay go dedé Que ma na su maicotita loco, ay go dedé Que ma ay go dedé, e ta' loco, ay go dedé Que ma ay go dedé, e ta' loco, ay go dedé A su maicotita loco, ay go dedé, ta' loco, ay go dedé Que ma loco na bo, que te uso na' idote Que ma loco na bo, que te uso na' idote Que ma loco na bo, que te uso na' idote Que ma loco na bo, que te uso na' idote Que ma loco na bo, que te uso na' idote Que ma loco no creen a bo, saca vaca Que ma pichino creen a bo, saca vaca Que ma loco no creen a bo, saca vaca Que ma pichino creen a bo, saca vaca Que ma na su maicotita loco, ay go dedé Que ma na su maicotita loco, ay go dedé A 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 su maicotita loco, ay go dedé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!